bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube en lo que hay tv acudense suscribirse activo en la campanita y que no se lo olvide a su comentario ha ido bajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano así que aprendido por las cuotas esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre la menor queen rochi rd y varios temas más mi gente pero antes de comenzar con un tema que la gente se ha hecho viral porque toquicha va a grabar con coirela y coirelli algo así una americana ella el cual es de puerto rico pero reside ahora mismo en eeuu una chica que mucha gente la conocieron aquí porque rochi le demostró su amor en instagram que rochi estaba enamorado de ella y todo eso grabó un dembow con toquicha ahí se queda más que ha demostrado que toquicha está haciendo los trabajos que son la diligencia que son bendiciones para toquicha mientras otro tema hablarle sobre ángel dior acaba de agradecerle y el apoyo que le han dado a los premios soberanos su nominación que voten por él me me parece bien este nuevo talento que están están avanzando en realidad con su manejo ángel dior que el cual está internacionalmente tiene varias colaboraciones internacionales y está dando los pasos que son ángel dior dice gracias a dios siempre las bendiciones llegan cuando menos te la esperas gracias mi dios por todo gracias a los premios soberanos por la nominación felicidades para ángel dior y que siga disfrutando de su pegada en realidad se la merece ángel dior mientras yo voy a hablarle también sobró otro tema el cual mucha gente me han dicho no porque roche y sea se arreglinda dar un nuevo talento no porque roche y esto miente y le voy a decir algo es como roche y lo dijo yo le subí un vídeo en un vídeo anterior antes de éste si ustedes lo miran ahí está hablando con el cléctico él lo dice yo cuando grabo con los nuevos talentos apoyándolo porque yo no necesito nada de ello pero me voy a poner ahora que le voy a cobrar a los nuevos talentos dice roche porque en realidad lo apoya de corazón y de una vez salta la gente no porque roche se está rindando los nuevos talentos cual arreglándose si es y si es mejor que roche grave con ellos porque si roche graba con un abatido si si los nuevos talentos graban con un abatido no debiste monta ese tipo ahí debiste montar roche o al alfa y principalmente eclético que ha acabado a bullying al alfa y a roche en el día de ayer en la noche eclético se desahogó con roche y hasta le pidió que se entiende pero el cléctico una persona que nota y que tan centrada en el movimiento urbano del dembow porque el cléctico lo que hace es rap muy duro en realidad tiene sus fanáticos los excluidos se llaman muy duro en realidad el cléctico pero tú sabes que los fanáticos de roche y son mil veces más son mucho más que lo de cléctico entonces no puede fronteras con fanáticos y él se la dio que fue lo mejor dijo no porque todo un tigre y tú lo aplica en los versos claro pero él se lo ha dejado caer a bullying y el alfa del alfa el 9 para respuesta de bullying civil y le respondió y todo a él mientras otro tema hablarles sobre la menor queen bárbaro mucha gente me han pedido un vídeo que anda de la menor queen yo lo tengo el vídeo pero yo le voy a decir los requisitos más adelante para que usted pueda tener el vídeo la menor queen que se hizo viral por una entrevista el cual ella se hizo viral principalmente fue por cómo bailaba en la 42 de capotillo un vídeo salió ella bailando un vídeo de ángel dior y ahí la llamaron por una entrevista y resulta de que era menor queen estaba con un pie como como encogido que tuvo que se cayó manejando patino corriendo patines y de ahí la menor queen se ha hecho un poquito viral grabó un tema en realidad que hay que dársela con jaylin porque hay mucha que están pegadas y quisieran grabar con jaylin y no pueden y ella pudo grabar con jaylin en sus inicios chiquilí o se llama la canción cuenta con 23 23 millones no me acuerdo bien y en realidad la chamaquita la está aplicando ahí vi que subió un vídeo que se lo voy a dejar aquí a lo último de ella contando como dos millones de pesos fronteando la misma hermana de jaylin la mami king ella dice que le va a hacer la casa a su mamá con dos millones ojalá y se la haga y que no sea un bulto porque hay mucha gente que hace mucho bulto en las redes que quieren hacer contenido y otros otros han dicho que ese dinero no de ella otros sí pero uno no puede juzgar a nadie y hace party y la canción con jaylin le ha dejado parles pesos en realidad miente lo del vídeo es si usted quiere ver el vídeo los requisitos para yo mandarle el vídeo son darle like a este vídeo darle like compartirlo en whatsapp en facebook lo que sea mandamos un cánter de que le diste like o está suscrito a través de mi interés con lo que hay este bicho gordo que hay este bicho con lo que lle mandamos el vídeo supuestamente es con un guito pero yo creo que no yo se lo voy a enviar para que ustedes deduzcan ustedes si es o no con un guito en realidad el vídeo ella está con un gusto con un gusto que yo quiero que ustedes lo vean en verdad el vídeo yo no lo voy a mandar el vídeo a todo aquel que me escriba a través de mi interés con lo calle mándame el vídeo y yo se lo voy a mandar entonces miente la menor queen ojalá y sea cierto y le haga la casa a su madre porque en realidad todo sueño de su todo sueño de un hijo es hacerle la casa a mami o a papi en realidad esa es la verdad tú me entiendes y yo me alegro en realidad de que ella ojalá quiera dio y le haga la casa a su madre pero yo no sé a qué viene esto todas estas mujeres de las redes siempre tienen un pasado y eso ese vídeo de nuevo y el vídeo es de ahora mismo nuevo porque ella tiene hasta el mismo tinte que tiene ahora y todo el vídeo este ahora el vídeo se ve que ella está está más blanquita porque en ver el dinero limpia no hay gente fea lo que pasa es que hay gente que no se dan trato en realidad tú me entiendes pero vamos a esperar a ver si ella va de una declaración aunque y yo siempre lo he dicho todo el que quiere una mujer sin pasado que la fabricó que la crie pon a mi gente suscríbete dale like pidemos a través de mi inter en el vídeo y compártelo bendición hasta que llegó este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide a tu comentario debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete millones a la mamí que se calle la boca que estamos haciendo de la casa la vieja y ahora y ahora eso mentira y eso es un de boku enséñale que no son de boku eso el hueso el hueso el huesazo me la foto que el vota ligada menor que sí 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 no lo que sí 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 y no viste que le apagamos parte temas saco de mujeres que están dije que ellas sí son que a programas de tus roles también pero que tú no está tu rol en una vainita como yo mano para esta bola de música lo que hay Seguen a Puerto Cali, a nivel de entrevista, el chomachito duro que está rompiendo, no p***, chucho, a este lado.